Si esta comisión habilita una nota a la AFIP para levantar el secreto fiscal de cualquier persona, estamos dejando un antecedente peligroso hacia adelante. Y todo lo que nosotros hacemos, si bien no tiene el carácter de jurisprudencia, sí tiene el carácter de antecedente. Así que lo mejor, lo más prolijo y lo que resguardaría la responsabilidad penal administrativa de los que toman esa decisión es pedirlo mediante un juez que garantice el debido proceso. Nosotros no estamos levantando ni disponiendo el levantamiento del secreto fiscal. Estamos pidiendo información a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es la AFIP, a través del procedimiento que acaba de detallar la propia diputada Oliveto, la que va a decidir si nuestra pretensión es o no válida.